¡Hola! Y sean bienvenidos a tu dosis mensual de Kaguya-sama. En esta oportunidad abriremos una nueva sección en la que conoceremos más a fondo a los actores de voz que forman parte de este anime. Para la edición de hoy, como no podía ser de otra forma, tenemos a Jessica Ángeles. ¡Comencemos! Desde sus inicios en el doblaje, en el cada vez más lejano 1999, Jessica y Ben Ángeles Ramírez nos ha traído actuaciones de voz muy destacadas en personajes muy icónicos, como es el caso de Kaguya Shinomiya. En preparatoria es normal haberlo experimentado, ¿no es así? ¿A ustedes dos les hizo falta amor durante su crianza, cierto? ¿Qué debo hacer? ¡No puedo dejar de sonreír! Creo que se ve muy adorable y él se dará cuenta de cómo lo veo. ¿Entonces ahora está más atraído hacia la luna que hacia mí? ¡Eso es ridículo! Pero retomando sus inicios en la industria, su primer papel fue como Gianna en la séptima temporada de la serie Barney y sus amigos. ¿Dónde estará Beth? ¿Qué hora es Scott? A ver... Son las tres y media. Llegará en cualquier momento. ¿Qué es eso? Me parece que viene de ahí. ¡Ah, sí! ¿Qué será el sonido? ¡Hola, Beth! Como un dato curioso, el personaje de Gianna ha sido interpretada por una joven Selena Gomez, y en el reparto de voz para América Latina también se incluyen las voces de Enzo Fortuny y Leila Rangel. Pero este es el video de Jessica Ángeles, así que continuemos. Jessica Ángeles nació en Ciudad de México un 25 de abril de 1993, contando el momento de subido este video con 31 años, y una trayectoria en la industria de doblaje de 25 años y en aumento. Asiste frecuentemente a convenciones de distintas partes del mundo, acompañada de su pareja Arturo Castañeda, quien, al igual que ella, es actor y director de doblaje. A continuación les mostraré algunos de los personajes que Jessica Ángeles ha podido dar voz para Latinoamérica. No quiero ser la primera en disparar. Igual acabaríamos muertos. No van a cometer el mismo error. Tú y yo sabemos que solo una persona saldrá viva de aquí. Y será uno de nosotros. Si es algo alienígena, no lo he visto. Antes de dártelos, ¿cuánto tiempo los tuvo tu padre? Ay, perdonen, tengo que lidiar con esto. Pídanle mi número a Bruce. Fue un placer. Bye. Luego, le invitaré a un smoothie después de la sesión de fotos. Luego, nos casaremos, viviremos felices en una hermosa casa. Tendremos dos hijos, no, tres hijos y un perro. Tal vez un gato. Nah, sin gato. ¡Un hamster! ¡Me encantan los hamsters! Mira, niño, no es de tu incumbencia, pero... mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. ¿Has hecho algo por amor? Me necesita. Ahora. Si tan solo descifrará cómo avanzar más de tres metros con esto. ¿Hito, Hito? ¿Sí? Yo lo siento. Lamento haber mentido así. Lo que dije no era cierto. ¡Andándola, tita! Ok, ya está apagado. Ahora, ¿dónde está el reinicio de fábrica? ¡Nion! ¿Exactamente cuánta energía generas? Solo tengo que conectar este medidor. Ok, y eso pasó literalmente una vez, Phoenix. Deja de preguntar. ¿Trajeron a Chamber? Ay, conozco a los de su tipo. Y esta también. ¡Ah! Y esa de ahí. La diversidad de las flores de Hyrule es fascinante. Incluso hay algunas que sirven para crear tintes. Este ejemplar se llama Princesa de la Calma. Es una especie en peligro. Estamos intentando salvarla con cultivo doméstico, pero... No conseguimos que se arraigue. Solo crece en entornos silvestres. También tiene todo este tema sobre la paga de un pollasado por hacer la voz de Comi. Un día alguien dijo que por Comi me habían pagado 100 pesos o me habían pagado unos pollitos. Comi casi no habla como ya hemos visto en el anime. Y entonces yo seguí la broma y dije, sí, me pagaron un pollito rostizado. Y ya de ahí se salió de control. Lo demás es historia. Eso no me preguntes cómo sucedió porque ni yo sé cómo sucedió. Pero así fue. Esto ha sido un pequeño repaso por la trayectoria en el doblaje de la talentosa Jessica Ángeles. Si gustan saber un poco más de ella, pueden seguirla en sus redes sociales. Donde suele compartir cosas de su día a día e interactuar con sus seguidores. También cuenta con Hola Mi Fan, que es una página web donde puedes adquirir un saludo personalizado de ella. ¡Ha sido todo por mi parte! Nos vemos la próxima vez que Leonardo DiCaprio gane un Oscar.